Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video con Cristina de los Sims Hola Y que estan haciendo ahi, mira el mio estan ñam, uy el mio tiene mala cara, que le pasa? Pero al mio que le pasa, tiene mala cara Porque hay un plato que es sucio, que nadie limpia En serio, tu crees que es por eso? Claro, ves, ya pasa de incomoda a estar Pero digo el mio, que esta hablando de tus cifras que no son Yo esta comiendo, estaba hablando de taiga A ver cosita Pero me estaba comiendo asi como con cara de urrr Lo primero, lo siento Que pasa? Que como ya ninguna va a ser coctelera ni nada Oye me puede explicar a alguien porque otra vez mi 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 Ah te lo digo Ah te lo digo Tu que eh? Vende esa porqueria hombre Chas Es ahi Y esto lo voy a poner A la basura Ahi Muy bien A ver que es ahi Que es eso? Libros Ah los libritos que estaba leyendo yo Si 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 Vale Porque esta otra vez esta asi? Porque va creciendo Pero tan rapido que me voy a tener que llevar todo el dia podandolo colega Las plantas crecen Pero de un dia para otro Si Porque vas a darle forma a tu? Porque tu estas comiendo No Cancela eso Voy Quieres que compremos otro? Cancelalo 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 Las chicas van a dejar el trabajo Porque? Estas cancelando lo que no les da igual Da igual Ahora termino los deberes Tranquilo Pero es que queria que una de las dos hiciera El Estas cancelando la hora del trabajo para no ir a trabajar sabes? Vale pero no me has entendido Oye te he dicho que canceles el trabajo porque? Si? Aceptar Pero que no me has hecho caso lo que te he dicho Pero a ver No te das cuenta que tenemos un problema aqui en casa ahora mismo? Has empezado a hacerlo antes del problema Vale ya termina Ala Y el tuyo a donde va? Que ello que sea A donde se va todo el tuyo ahora? Si? Dejar el trabajo Que estas haciendo el mio? No se lo que hace el tuyo El mio esta enfadado porque no has hecho lo que te he pedido Ay Mira que porqueria de bonzai me has hecho Si, en serio me estas tocando la nariz eso y mira Nooo Ya esta Canel bonzai Pero que haces imbecil de los cojones? Pues que tu me estas matando y me estas mareando Hala ya tienes tu bonsai arreglado y nuevecito Hala Ya esta Jajajaja Vale coja a taiga Coja taiga Taiga que pasa con taiga? Dile que hagan el bonsai Por que quieres que de tu forma taiga el bonsai? Porque me apetecía Ya he visto uno tuyo Veo como son los mio Por aqui ves como es el de taiga Ya claro Pero esta tu tia estupida en medio no puede Pues la peligro oja estupida se vende Y para que miedo lo vendes? Ja Por que no Que pedia de dinosacio ese? Por que te has puesto a borde Pero que yo no he visto el borde Mira encima no de da forma A dormir Hala Di a taiga que le des forma de una vez Hombre me cago en la leche Estais todos ultimamente ahí muy Pero de que hablas? Ja 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 Hombre ya Que la gente se va a creer que estas en serio imbecil Que pareces tonta Oye esta muerta taiga Claro que esta muerta Te tiene que aguantar todos los dias A ti Y Melissa esta ahí toda cansada y tiene que terminar los deberes Mira que cara tiene Pero no la veo terminar los deberes Esta comiendo Mira que cara tiene No tengo ni siquiera ganas de comer Pues que no comas que hagan los deberes Huele bien Pero no tengo ganas Si huele bien pero estas todas mías como No tengo ganas Huele No ha terminado los deberes No no ha terminado los deberes Digo taiga No ha terminado El mio que hace ahí? El tuyo a molestar como siempre Ve no ha terminado Te estas pasando de listado oye eh? Es que no ha terminado Te estas pasando de graciosilla ya Te estas pasando de graciosilla Te estas pasando de graciosilla Hombre algún día tendrían que tener una pelea de los sims no? No 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 nos peleamos la vida normal ¿Vamos a pelear los sim o que? Claro Ahí coge el platico Hala Osea que duerma que no vale para otra cosa Hala Sik quieres pelea vas a tener pelea La peiroja se va a ir de casa Si hombre que se va a ir con el tenorio no? Pues mira no estaria mal Pues tu mismo chaval Te vas a ir con el pupa del pueblo A ver que ha mandado hacer mi tio hombre Hala esta termino de hacerlo de ver Vete a dormir por favor vete a dormir Y se ponen a charlar Y la otra termina también Coloca el inventario Hala todos a sobar A sobar madre mia pobrecita A dormir Vale, ya está Y si ya va a ella sola Ah, no, va a comer A comer, al baño Y a dormir Madre mía, que están allí las pobres explotadas Y el mío está todo centrado El tuyo no sé lo que está haciendo El mío cuando entra a trabajar El tuyo entra a trabajar esta noche Pues voy a ascender Ah, no, que no puedo Mira, que te dejo sin trabajo y te pones en otro trabajo ya con la tontería No voy a ascender, no voy a ascender No voy a ascender Te está ganando la leche Te estás ganando, la leche que está haciendo la tonta esta Está comiendo Joder, tenía hambre, se ha comido todo el plato de un bocado, chaval Claro que tiene hambre Ay, Dios mío Ay, ¿qué? Ay, Dios mío, Cristina, que leche te está ganando hoy Pero esto, es que está Pero yo, ¿qué es lo que ha hecho? Te han venido, han vendido mi bonsai Hasta por saco con el bonsai Porque te he dicho que pararás a la tía a hacer lo de bonsai Para nada, por culo todo Ya, 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 ya No serás mentirísima, soy yo Seguro, seguro, eres tú, tú eres el culpable de todo Claro, claro, claro A ver, pon mi tío a leer una novela romántica asquerosa de las que tiene tu hija Ya está, ya está A ver, al váter, se lavar las manos y a dormir Ya está contenta, ahora solo necesita dormir Pues que duerma ya una vez, hombre Y esta necesita dormir Y esa mañana se va a poner a trabajar en su libro Sí, se va a poner a trabajar en su libro Pobrecita A ver si ya termina Ay, pobrecita, pobrecita Hoy, que le estoy permitiendo hacer lo que le gusta Qué malo que soy, eh Malísimo Eres malvado Encima que me leo sus libros que son infumables Esos no son sus libros Esos no los ha escrito ella Suyo de que le pertenece No suyo de que las haya escrito ella Ya, ya, ya Ay, Dios Ay, Dios Te daré una collada si no fuera porque se escucharía en el micro Te lo juro, eh A ver, que está haciendo mi tío tanto leer Pues leer Pues que no lea tanto Uh, ¿qué pasa por ahí? ¿Quién es ese pringado? Joel Miller Pues Joel Miller Hasta luego, Joel Miller Ya, ¿estás en miedo de leer? ¿O te has cansado? Está en plan de Pues el libro no está tan mal Ah Pues no, no se lo ha acabado, ¿no? No, no se lo ha acabado Porque si lo habías acabado Cuídate, pues hay un 3 Ah, es verdad Que tengo que leer Buah, pues ahí se acaban los libros ya Que vayatela A ver, la mía que necesita Y se va a ir con tenorio Rellenar informes sin empezar Pues nada, trabajar, chicas Todo el día rellenando informes, tío Que tía más aburrida, de verdad Me tendría que ir a buscar a la novia más activa Sí, una Que fue a otro botón pelotas por la casa Llamamos a la lápida No, gracias ¿Eh? Llamamos a las fantasmas de al lado No, tampoco A eso se le vea a través de la ropa Qué idiota eres, de verdad Vamos a poner ellas en serio, ¿no? Tú te las buscas ¿Nos vamos a poner ellas en serio o qué? Tú te las buscas Es normal Tú te las estabas buscando Yo no me busco nada Sí, sí Sí, sí, empeatriz Otra vez Otra vez No A ver Otra vez No nos lo vale, vale, vale Sí Es verdad Que la has comprado tú Y te ha ganado nada que graciosa soy soy super graciosa que leí si te voy a dar dale forma a eso dale forma a ver que pone sigue leyendo que entra a trabajar dentro de una hora tía bueno pero estoy perfecto soy el único de esta casa que aguanta a comer a comer ya tienes 1900 puntos tienes que alcanzar el nivel 6 de la habilidad lógica reparar o mejorar un objeto y fabricar un objeto en la mesa de carpintería fabricor pero te vas a trabajar un ojutu el amoso de carpinteré si 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 Farihor 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 jajajajajajaja que leche tiene hoy estamos muy idos eh hoy estamos muy idos a que te pones a leer tu las cosas no como te he leído las cosas voy a tener que comprarlo en todo momento va jajajajajaj que de aquí tan lejos no es una mierda acá Pues acércate más, va, sí Sí, me pego ahí a la pantalla, no te jodes ¿Te traigo una lupa? ¿Entre el micro y demás? ¿Te traigo una lupa? No, no me traigan nada ¿Verdad? No Oye, la mía había dejado el trabajo ¿Por qué no deja el trabajo? Yo he puesto que deje el trabajo Porque no quiere dejar el trabajo, tía ¿Sabes por qué? Pues decidimos de dejar el trabajo y salimos del juego Y WhatsApp quedaba ahí No, porque después de comer Tenían que haber llamado por teléfono Que esa ya la ha dejado Pues no llamaron Vale, no llamaron Ay, ay, ay Chicos, vas a ir primero al trabajo y luego te vas a duchar No, esta no va a ir al trabajo Llamas al trabajo Ah, 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 ah Vale, 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 vale ¿Vale? Vale, bien Vale, pero ¿qué pasa? ¿Se levanta o qué? Pues cuando esté Cuando termine de Se levantará Muy bien ¿Y la tuya qué, Ana y C, se ha despierto hasta ahora? La mía Estaba comiendo, limpiando Ahora se va a recoger el correo ¿Y qué en el correo? Es una persona tareada ¿Qué en el correo? ¿Qué en el correo? ¿Toda la cartita esa con una tabla periódica de esas cosas? Todas las cosas que me han dado Buah, chaval ¿Hay piedras? ¿Hay piedras? ¿Hay piedras? No, no hay piedras No se ha reducido todo lo que había en el buzón ¿Y qué había en el buzón? ¡Hostia! ¿Te parece poco? ¡Hostia, chaval! A ver, vamos a poner A ver, ahí Una Hola Dos ¿Pero qué maricona es esa? ¿Eso qué? ¿El cromo de...? El álbum de cromo de las piedras de la calle Sí Madre mía Hombre, te ocupa menos espacio que tenerlas Yo esa la tengo respeto, la cambio por dos Por dos, no sé Piritas con no sé qué de oro Pues no ¿No? No Oye, pero la pirita es súper rara que te salga un sobre de fósiles de la calle ¿Sí? Sí Ah, no lo sabía, pero no la quiero Se vende más cara que el Black Lotus del Magic ¡Oh, boca de dragón! ¡Oh! ¿Qué es eso de boca de dragón? Cosechada Se cosecha la boca de dragón Boca de dragón y luego había falta otra cosa Pero lo malo es que si lo conseguimos ¿Tú te estás confundiendo con los castillos del Dragon Age? No, no, no Es boca de dragón y otra cosa del dragón Si lo conseguimos, podemos conseguir una semilla de planta vaca El problema de la planta vaca Es que cuando le das de comer A lo mejor te come ella Y te puede matar Si te come y te escupe Luego tiene aquí para ordeñar Pociones, por ejemplo, alegría Poción de no sé qué Poción de no sé cuánto ¿Qué? Tríamola otra vez la misma, mira, siempre Ignorar Ignorar, vale El problema es que Si te come Puedes morir Si te escupe Te mata Puede matar, te puede morir Pues la de comer tú no pasa nada Hombre, a ver Tías guapas en casa tenemos tres Pero tíos guapos solo tenemos uno Así que si hay que sacrificar, se sacrifica a la mayoría A la mayoría Hombre, no, a ver No, a ver A lo único tío bueno que hay en la casa No puede ser ¿Quién va a pintar los cuadros? Tú vas a pintar los cuadros Claro Que la última vez que pintaste Mira lo que dibujaste Pues bien bonito que era Sí, sí, bien bonito Sí, sí, vamos Era uff Pues mira Mira qué cuadro más Uff Y el que tienes detrás de la nena esa ¿Qué? ¿Eh? ¿No mola? No, no mola Ey, el del gatete Comiendo espaguetis ¿No mola? Eso lo pinte yo No, eso lo pinte tú ¿Tú qué vas a pintar? Pinta mona Yo pinté la llama ¿Tú qué vas a pinturillo? Tú me vas a hacer pinturillo Y unas pintanas Bueno, sí, hace un montón de espías Súper chulos Pero me refiero a tu personaje Pero si lo de espías Los hago yo todos, hombre Sí, lo hace Lo hace de Symphony Los narices Madre mía, pero no soy yo Ni malo dibujando, chaval Y más con la tabla esa Con la tabla esa es imposible Todavía si hubiera una de esas Que tiene pantalla aún Pero... Esa, comprueba que esté llamando al... Oye, que dejo el curro, tía Que pase ya de tu culo ¿Lo he dejado, no? ¿Lo he dejado? Ves ahí, ahora me voy a sentar Pero no lo dejas ¿Por qué? Da fug Mira Sigue A ver, pon otro personaje Y ponte en ella No, no, no Deja empleo Ya me voy aquí A ver qué hace Está dejando el empleo Mira, está en el... No, se está duchando Ah, ya decía yo Se está duchando con ropa Yo no quiero decir nada ¿Dónde está con ropa? Ah, no, que el negro es el borde del... Del baño Yo pensé... Oh, mira, mira Se ha hecho rito de agua Gira, gira Claro Guau, chaval Que buena vida Se pega aquí Pues hay una bañera mejor Pero no la quieres poner ¿Qué le pasa? Está contenta Pero ¿Por qué va así? Porque el juego está ahí dos El juego está ahí dos Porque eso no es de estar contenta Eso de cuando está enfadada, ¿no? Sí Que se le va a la flapa Lo sin, chica Que sí, que sí Que quiero dejar el trabajo ¿Seguro que quieres dejar el trabajo? Sí Sí, por Dios Gracias Menos mal, menos mal Ha hecho bien Yo me estoy esclavizada A ver, esta aquí Hace el ejercicio Pero que me haga el... Además ya tienes puesto lo de ejercicio Vale, pero ahora Después de deshacerse la ducha Hara eso Vale, a ver si lo hace Ay, madre mía Bien, y va otra vez ¿Cómo me fue la cabreada? No sé qué le pasa Mira, no lo hace ¿Por qué se acerque? Ay, madre Ah, porque está al revés, ¿no? A ver Está bien, está bien eso Está bien que te haga la cuella Deja de correr Pero mira, está Hace ejercicio No es personaje No lo sé, Kiko Se le ha vuelto loca Mira ¿Por qué se ha enfadado? Y va Va con la cara de sonriente Vale, ahí como... Que bien estoy Pero... ¿Sabes? La mía que hace Ah, necesita diversión Vale Ahí da por la boca a dragón, ¿no? Sí, sí A ver, a qué forma le da Una está comiendo Aquí ve la forma que le mete Oye, tía No te pongas por medio Joder, que está rompiendo mi inspiración Cago en la leche La mía Que malas tratase hoy, ¿eh? No, no, no Que no me tratas a mí Wow, una bomba Una bomba, chaval Qué locura A ver Ya no nos salen más juegos, ¿no? En la maquinita ¿No? Otra bomba ¿Qué nivel tengo? Tiene 10 Ocho Ocho A lo mejor cuando consiga nivel 9 o 10 O sea, otro juego, ¿no? El Call of Sims El Sim of Duty ¿Molaría? No No molaría Sí, ahí con la pistuguita El Simstini El Simstini Simstini Ah, también Pasa que ahí no cabe una moto No, no cabe una moto La verdad es que no Ay, madre mía A ver, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Me tía un poco lenta, ¿eh? Haciendo el... Hombre, es su primera... Es su primera vez Es su primera vez Claro, es su primera vez Tiene que... Se lo tenía que dar a Melisara Que seguro que me hacía un gato dormilón Ahí, súper chulo Y lo ponía de portada para el libro O tú lo hacía ya Y te hacía algo súper chulo Pero como no me has dejado Mira, 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 mira Comparado con la porquería Esa que me hiciste tú Que eran las ramas Ahí sin nada ¿Ha visto? Parece un bonsai tropical Porque le ha puesto unas... Parecen unas palmeras raras Ahí Vale, una está aquí Vale, tú deja ya de jugar Anda Ir al baño Date una ducha Que tienes que ir a trabajar Cosas, cosas, eso Quiere verte sucia ¿También no la has visto sucia, esa? No He visto todo sucio Pero no la tuya ¿Qué higiénica es? Claro ¿Qué le pasa? Que te queda el baño Acabas de comer Le duele la barriga Cosas, cosas Vale, esa está ahí Quitándose el cabreo El cabreo del cuerpo Porque del resto no A ver Son las... Seis Vale, esa es porque Están peleando ahí en el baño No lo sé ¿Qué le pasa a esta Pa' pelea pesado? Uf, no hay que estar empezando A ver, todos los números borrosos ¿Terminó su trabajo? Pues no lo sé Creo que sí, ¿no? Completado ¡Uy, asciendes! ¡Uy, asciendes! Es que sí, joder Estaba barato ¿Cómo lo vas a ascender? Si ve los números borrosos ¿Por qué se pone el ordenador? No sé Si la otra no está enfadada ¿Por qué andaba como raro? Hace ejercicio Que tienes que subir a nivel 3 Ánimo ¿Sigue deportista o algo? No Pero necesita algo para el colegio Y eso es lo más rápido que tiene A ver Una ahí Otra ahí Madre mía Que bien viven, ¿no? Todo lo que le da tiempo Hace antes Hombre, porque ahora ya no Joder Ahora no tienen que ir al colegio Sí, tienen que ir al colegio Lo que no tienen que ir al trabajo Digo, no tienen que ir al trabajo ¡Me lías! Pero yo, ¿qué he hecho? ¡Qué fácil es echar la culpa a los demás! ¡Eres una persona malvada que me lía! Ah, mira, si tenemos ahí No me acordaba Nivel... Ya está, nivel 3 Muy bien Ya, para de hacer ejercicio Anda Que ya está bastante delga No me falta que te metas para adentro Como si fuera un agujero negro ¿Y esta por qué viene aquí? Tienes tu propio ordenador allí ¿Por qué usas este? Porque es la mesa más chula ¡Ay, madre mía! Mira, esa sigue a su rollo, ¿eh? Esa sigue a su rollo Chica, ponte a cocinar Pero puede hacer opciones de enfado O algo de eso ¿Eh? Y la bata está ahí abrumada Ala, espérate Yo no sé qué les pasa a mis Sims hoy Están muy locos Se han levantado como tú Mira, están ahí charlando mientras Y el tuyo viene normal a casa Normal, sucio y cansado Sucio, cansado Pásate una ducha Luego ahora comes Aquí está la loca de los cuchillos Está ahí haciendo la comida Están hablando No, pero como te digo taiga Puedes hacer cosas de enfado O sea, puedes meterte en el personaje Y hacer... No sé qué de enfado Con un Sim, sí A ver No, pero no te salen cosas de enfado de serie Digo No, no O sea, no está... Están salen cosas de contenta Madre mía, que idea de olla, chaval Que idea de olla ¿Cómo se le va esto a los Sims? Vale, estás inspirada Ahí a full Haciendo su... No sé qué está haciendo Está haciendo una comida Para comer No, hombre Normalmente las comidas Se hacen para comer Digo yo que sí ¿Sabes? Pero... Bueno, hay gente que la hace para exponerla Pero bueno Que no es el caso ¡Piu-piu! 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 ¡Logro en el juego! ¡Jugar a los Sims 4 durante 24 horas! ¡Lol! ¿Llevamos tantos jugados? No sé Lo significa que En nuestro canal Bueno, entre los dos canales Hay ya 24 horas de los Sims O sea, que si empezarais ahora A ver el capítulo 1 ¿Eh? ¿Tardaréis? Al llegar a este punto Llevaréis un día entero Viendo a los Sims como unos enfermos Todo eso sin contar La publicidad de YouTube También Que se hace ya Un día y unos cuantos minuticos También, también Ala, come Qué fuerte Vienes hambriento, anda Te llevamos una hora jugando Una hora Ojalá una fuera una hora Un día Bueno, porque viste Un día completo jugando, eh Una persona ha marcado como favorito El elemento de Symphony of the Nightsies ¡Wee! Pero, ¿qué le pasa? Te hagas a ir Te hagas a ir Te hagas a ir al colegio Oye, ¿esta no va? Está con el ordenador Y se viene arriba ¿Sí? Muy bien Vale, muy bien Ya se van Tú y yo tenemos que hablar ¿Por qué sigues llevando ese gorro estúpido? Porque Me gusta ¿Tú por qué sigues vistiendo de rojo? Porque me encanta el rojo Pues a mí me gusta el verde Así que llevo este gorrito Dice El compromiso es como una cadena ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué suerte! Tiene una conversación profunda Te vas a entrar ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, he visto una tumba Con unas plantitas al lado ¿Qué copias es esa? Un gambas con... Mira que le he dado sin... Así sin mirar ¿Para qué cocinaba? Pues no sé ¿Qué has cocinado? ¿Qué has cocinado? Pon encima ¡Gambas! No, pero ponte encima A ver qué pone ¡Cóctel de gambas alpimentado! ¿En serio? ¿Qué clase de comida es esa? ¿Para qué hora? ¿Para 8 de la mañana? ¿Para 8 de la mañana puede ser? ¿Me estás vacilando? Lo primero que he pillado ¿Qué vamos? ¿De pijos ahora por la vida o qué? No Voy a desayunar algo ¿Qué tal? Unas gambas Oye, lo primero que le he dado Luego para cenar ¿Qué vamos a hacer? ¿Caviar? No hay caviar Pues pato a la orange Vamos a hacer pato a la orange ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, besitos! Es que las gambas son afrodisíacas Ya tendrías que saberlas Bueno, si no te vas a quedar solo en casa ¡Oh, te has comido todas las gambas de un tirón, chaval! Sí, porque la mía se tiene que ir a trabajar ¡Qué enferma! ¡Adiós! Mmm, gambas Y te quedas solo La tuya también es como una gamba Te puedes comer todo menos la cabeza Porque te quedas tonto ¡Oh, Dios mío! Oye, tú llevas a salir sin la tontería Porque yo diga uno Y ya te va a hacer un facepalm O qué En plan de No puede ser ¡No puede ser! ¡Ay, madre! ¡Ay! Yo quiero ver si asciendes Vale El capítulo no se acaba hasta que no asciendas Vale Así que más te lo vas a ascender dentro de un ratito Porque si no, el capítulo se va a hacer muy largo Vale, vale Además que está más bien Y dijimos que el sábado tocaba irse por ahí ¡Ay, madre mía! Que decías de ir al gimnasio Que era una idea súper... No, vamos a ir a pescar Estragemas antiabusones Como últimamente Taiga sacanotazas Unos abusones han empezado a meterse con ella Debería plantarles cara con una réplica ingeniosa O ignorarlos con la esperanza de que escongan a otra víctima ¡Plantarles cara! ¡Oye! Si los abusones respondiesen a argumentos bien hilados No serían abusones Intuyen que Taiga los está insultando Aunque no entiende muy bien cómo Lo cual lo hace sino enfurecerlos aún más ¡Prométete en una pelea! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué clase de ejemplo que dan a nuestros suscriptores, niña? A ver, realmente ninguno de esos dos ejemplos valdría Porque ignorarlos no vale para nada E insultarlos tampoco Porque van a seguir haciéndolos E insultarlos tampoco Pero bueno Lo que no tendría que haber es gente así Aún no tendría que haber abusones Oye, dile a mi tío que si va a dormir duerma ¿Vale? Que eso echa esa siesta Y encima de la cama es muy triste La siesta te la echas en un sofá No te la echas encima de la cama Me voy a la cama a echarme una siesta ¿Estás seguro que quieres dormir en el sofá? Eh, no Aparte no tenemos sofá, ¿no? Sí, sí que tenemos No Tú eres consciente de que estamos jugando a los sim, ¿no? Que no estamos en la vida real Que no tenemos dos hijas Que yo no cobro y pico mil euros cada día Yo lo sé Ah, pues eso ¿Está? ¿Está? Pues cómo me hizo ¡Uh! Subida de notas Bueno, bueno, hoy toca ascenso Últimamente Milizara ha trabajado duro En consecuencia ahora es reestudiente del Instituto de Sobresaliente Así se hace Taiga ha vuelto de clase Los viernes por la noche son estupendos para convertirlos notables en sobresalientes Igual podría centrarse en eso Eh, ¿qué digo yo? La mía saca notazas y abusan ahí los estos Pero la tuya va de sobresaliente y no pasa nada No Claro, como la mía lleva el pelo guay, ¿sí? ¿no? A la del pelo guay que le da pa'l pelo A la... Mira, viene enfadada ¿Por qué? No, venía incómoda Enfadada, nos ponía incómoda Sí, pero venía como... Se lleva todo el día así Hoy se levanta con el pie izquierdo No tiene más Tendrías que poderla jugar al PC Que luego va a tener que jugar torneos y demás Aquí también puedes jugar torneos Pero no, ahí no El PC es donde se puede hacer streaming Ahí no se puede hacer streaming Claro, mira, ¿ves esa bolita de aquí arriba? Sí Tiene una cámara Claro, para hacer streaming, ¿no? Claro 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 Es como inventas, ¿eh? No, hay que inventar Como inventas, chaval Anda, a ver si asciendes Que ya pasa que la van a ascender Ante tus viejas que tú, guapa ¿Qué pone ahí? Instituto de Notables Bueno, que tiene que hacer los deberes Que no juegue tanto, ¿eh? Me tendrá que... Tendrá que comer Tendrá que jugar Para poder hacer los deberes Comer ¿De cuándo se juega antes de hacer los deberes? ¿Tú qué ejemplo quieres darle de los niños? Hombre, si viene todo estresado Que por lo menos se le da un poquito Y luego haga los deberes Bueno, eso sí, eso sí Pero son un poquito, ¿eh? Y luego los deberes Y así que juega todo lo que te dé la gana Ay Ya se ha distraído Ya, venga, sí Mirad como ahora anda Como si lo hubieran pegado una paliza Ahora va a comer un poquito, ¿ves? Porque está hambrienta ¿Qué pasa? No lo sé Ay, Dios ¿Qué le has dado esta noche? ¿Qué le has dado tú? ¿Qué le has dado? Alguna poción de esas raras No, ¿sabes qué pasa? Que le has hecho Hacer jardinería Que no le gusta Y mira Ya estaba así Ya estaba así El gonsai Cuando ella va A modificar No, no, mentira Esa incómoda Pobrecita Sí, sí, sí Calzón chino épico Al parecer no hay peor insulto Que el que un abuso no entiende Ah, que la he levantado Vale, ya Ya veo por dónde va el tema Otras comiendo gambas Madre mía Menuda ricachonas que tenemos Están comiendo las sobras Las... Joder ¿Qué es? Las pieles de las gambas Lo que se están comiendo Como dicen las sobras Hoy tienes un... Hoy estamos con un... Un humor ácido, ¿eh? Hombre, que si me tienes Y se comiendo las sobras Lo único que puede quedar De solo de unas gambas ¿Qué son? Pues no La cáscara, tía Porque ha hecho un poco Mida para mucha gente ¿Qué pasa? Taya, ¿qué? De esas de las que se come La cabecita De las gambas Que has puesto De una cara de enferma Que flipas No tengo nada hoy ¡Hace eso! Acabamos de salvar el vídeo ¡Ay! ¡Anda, Lelo! ¡Ay, espera! ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás llevando? Que coste... Que coste que esto no es En la noche de Navidad Ni estamos borrachos Ni nada raro, ¿eh? Que nosotros no bebemos ¡Ascenso auxiliar de dirección! ¡Para ser triste! ¡Que me noto contagia! ¡Qué tanto la risa toctada! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Ay! ¡Ale, Lelo! ¡No puedo leerlo! ¡Ya me ha bugueado! ¡Ya me lo ha bugueado todo! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Ascenso auxiliar de dirección! ¡Ana y Silen! ¡Ascendido auxiliar de dirección! ¡Ahora ganó ahora tres chimelones! ¡Más por hora! ¡Sus mando total! ¡Al menos que de 25 chimelones por hora! ¡Pero qué haces! ¡Esta hija de la gran perra! ¡Lo siento que no lo dejas terminar! ¡Estoy bebiendo agua! ¡Además no lo estoy bebiendo en base! ¡Estoy bebiendo directamente de una garrafa! ¡Y la tía se le puede hacer cosquilla! ¿Pero qué? ¿Qué chito lo puedo poner en monitor o qué? ¡Sí, ya que os he escuchado! ¡Y de repente se escucha mi copia! ¡No! ¡Va, venga, termina el lenguaje! ¡Va! ¡Un total de al menos que de 25 chimelones por hora! ¡También han recibido la siguiente bonificación! ¡156 chimelones! ¡Premio ventas! ¡E interacción imitar al jefe! ¡Su próximo turno es el lunes a las 9! ¿Qué es eso de premio ventas? ¡Ay, no lo sé! Pues... Ya están mirándolo. ¡Oh, un premio ventas! ¡Ah, que es un premio premio! ¡Un premio premio! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué me queda ahí como un premio ventas? ¿Qué es eso? Espérate. ¿Eso se pone en la tabla periódica? ¡No, eso no se puede poner! ¡Ah, pero tampoco! ¡Ahí arriba tampoco! ¡Ahí! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué chulo, chaval! ¿Me cambia el color? ¡Sí, hombre! Se le da un premio y ya vas a pintarlo, ¿no? ¡Claro! ¡Anda que...! ¡Hala, esa! ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que por hoy ya va bien de locura, anda. Que ellos quieren beber agua tranquilo. ¡Pasear el muro, sí! ¡Ya, ya puedo! Sí, pero después ya que te despidas. ¡Ah, bueno! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, sabéis dar los likes más con... Los locos, muy locos, que no sé qué nos pasa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete!